El fundador del grupo, Mxib, Kate Ranieri, quedó arrestado en Estados Unidos por dos imputaciones de tráfico sexual, conspiración para trabajo sexual y conspiración de trabajo forzado en contra de mujeres, informó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Richard Pedonogwe. El FBI arrestó a Ranieri luego de que autoridades mexicanas lo deportaran tras ocultarse en México desde diciembre pasado. Primero, estuvo viviendo en una zona residencial de Monterrey, Nuevo León, y posteriormente se escondió en una lujosa villa de Puerto Vallarta, Jalisco, donde fue localizado y detenido el día de ayer por la Policía Federal. Debido a que su estancia en México era irregular fue deportado hacia Estados Unidos, donde finalmente fue arrestado.